Si estabas pensando en sacarte el carnet de conducir este año, atento, porque la DGT ha anunciado que se avecinan cambios en el examen de conducir. Estas modificaciones se harán efectivas a partir del 15 de septiembre y aquí vamos a explicártelas todas y cada una de ellas. Toma nota. La principal novedad es que ahora también se incorporarán las nuevas tecnologías que equipan los coches en el examen de conducir, las llamadas Hadas. Esto no significa que ya no vayas a tener que demostrar que sabes hacer las cosas de forma manual, pero ahora si el alumno lo desea, podrá usar estos asistentes y ayudas a la conducción sin limitaciones. ¿Cuáles? Estos 8. Tendrás opción de utilizar las cámaras de marcha atrás y de 360 grados o los sensores de aparcamiento, la alerta de tráfico cruzado, el avisador de frenada de emergencia, la frenada de emergencia automática, el encendido automático de luces y limpia parabrisas, el asistente de arranque en pendiente, el sistema de arranque Start-Stop y el sistema de detección de fatiga. Sí, parece mucho, pero son las principales ayudas a la conducción que traen los coches modernos y aunque puedas utilizarlas, también deberás saber cómo se encienden las luces o los limpia parabrisas de manera manual. Pero esto no es todo. Hay más cambios. Si no apruebas el examen de conducir, la DGT ha impuesto que tendrás que tomar de forma obligatoria 5 clases más en la autoescuela antes de poder presentarte de nuevo. Y a su vez establecerán unos plazos mínimos para poder presentarse a más de una convocatoria. Más cambios. También habrá modificaciones en el examen teórico. Atento. Según el borrador del Real Decreto encargado de ello, se requiere una formación obligatoria de 8 horas presenciales para el carnet A o B y entre 2 y 6 horas para los demás. El número de fallos se mantiene en un 10% del total o, lo que es lo mismo, tres errores. Pero eso sí, el examen será más largo debido a la incorporación de vídeos en las preguntas. Estos son los cambios que implantará la DGT en el examen de conducir a partir del 15 de septiembre. Si te ha gustado, deja un like, comenta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos.